Llevo muchos años viviendo en España y veraneando en Andalucía y tengo muchos amigos andaluces. Me he sorprendido mucho porque la diversidad andaluza, pero dentro de Andalucía, Andalucía, cada provincia, cada pueblo, hay muchas culturas que no se conocen entre ellos. A mí me encanta la cultura andaluza, que descubres las diferencias. Incluso cuando se pelean entre ellos, cuando hay un partido, yo me apunto siempre y me río mucho, porque la cultura tiene mucha diversidad. Gracias por ver el video.